Hola, en estas transparencias vamos a ver una breve introducción a los números complejos. Con las cuatro nociones básicas que se comentan aquí y algún ejemplo que puedan buscar por internet, yo creo que pueden adquirir la solitura necesaria para trabajar con números complejos sin ningún problema. Hay que conocer las cuatro reglas básicas de los números complejos y practicar un poco con ellas. Entonces, por lo demás, quítenle todo el aparente contenido de dificultad que tienen, que tampoco es tanto. Empezamos. Los números complejos son una extensión de los números reales. Se define un número complejo como un par ordenado de números reales. Un par de dos números reales. De forma que un componente de ese par es la parte real del número complejo y el otro componente de ese par es la parte imaginaria del número complejo. Es decir, que al final un número complejo, que se representa con una letra mayúscula y una rayita debajo, en general hay muchas formas de representar números complejos. Por ejemplo, si miran en el libro este de la UNED que les recomendé, allí la anotación que utilizan cuando ponen un número complejo es la letra A, pero en forma de letra inglesa. Hay varias. Nosotros la que vamos a utilizar es la de raya abajo. Esto para nosotros va a ser un número complejo que estará formado por un par de números reales. Perdón, sí, la primera parte es la parte real del número complejo y la segunda parte es la parte imaginaria de ese número complejo. Bien, los números complejos se representan en un eje cartesiano, o en un plano de Gauss, que se llama también, de forma que en un eje se representa la parte real de esos números complejos y en otro eje se representa la parte imaginaria del número complejo. Y esto de aquí es el plano complejo. De forma que un número complejo, este de aquí, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Al puntito este de aquí se le llama afijo, que es el punto del plano complejo que representa al número complejo. En matemáticas, a la unidad imaginaria se la suele denotar con la letra i, pero en electrotecnia es fácil confundir esa i de la unidad imaginaria con la intensidad. Así que para que no haya confusión, la i se la reservamos a la intensidad y a la unidad imaginaria la vamos a denotar con la letra j. De esta manera, j para nosotros va a ser la raíz cuadrada de menos uno. Y a partir de esta expresión, a partir de esta expresión, bueno, pues es fácil deducir las potencias de j que van a aparecer a lo largo de nuestras operaciones que hagamos con números complejos. De esta manera, j al cuadrado es igual a menos uno, j al cubo es igual a menos j y así sucesivamente. Hay números reales puros, que son los que no tienen parte imaginaria, y hay números imaginarios puros, que son los que no tienen parte real. Se puede dibujar un vector que va desde el origen del plano complejo, del plano de Gauss, al afijo del número complejo. Y esta forma de representar números complejos tiene mucho que ver con las coordenadas polares que ustedes están acostumbrados a utilizar en física. Y esta representación de los números complejos a través del vector que une el origen de coordenadas con el afijo del número complejo da lugar a las diferentes representaciones que nosotros vamos a utilizar de los números complejos. La primera representación, la más habitual, la que ustedes seguro que están más acostumbrados, es lo que nosotros llamamos la representación binómica. Recuerden, a número complejo, mayúscula con la rayita debajo, tiene una parte real y una parte imaginaria. A la parte imaginaria se le coloca la j delante para especificar que eso, que se trata de la parte imaginaria del número complejo. Se llama binómica porque tiene forma de binomio. Por eso se llama binómica. Entonces, de estas dos, de esta suma, el primer elemento de la suma, que no está afectado por la letra J, es la parte real del número complejo y la parte que está afectada por la letra J es la parte imaginaria del número complejo. Esta es la representación binómica o cartesiana o rectangular, bueno, son coordenadas rectangulares, al fin y al cabo. Es decir, que si yo sé la parte real del número complejo, la pongo aquí, en el eje real. Si sé la parte imaginaria del número complejo, la pongo aquí, en el eje imaginario, trazo línea, trazo línea y donde se interseccionan esas dos líneas, pues tengo el afijo del número complejo y este es el vector que representa a ese número complejo. Vale. Puedo hacer también una representación polar, como si estuviera trabajando en coordenadas cilíndricas. La representación polar, ¿cómo se caracteriza un punto o cualquier punto del plano? Bueno, pues se caracteriza por un módulo y un argumento, es decir, por una longitud del vector y por el ángulo que forma el vector con respecto a algo. Entonces, en el caso de un número complejo, en el caso de este número complejo, con este afijo, yo tengo este vector, que es el que une el origen de coordenadas con el afijo del número complejo, y entonces, este punto del plano complejo lo puedo representar a través de la longitud del vector, que es el módulo del número complejo, que lo represento con la misma letra mayúscula que el número complejo, el número complejo era a, pues el módulo lo represento con la letra a, y esto de aquí, este ángulo, que forma con el eje horizontal, con el eje real, que se llama argumento. Repito, el argumento, este ángulo de aquí, es el ángulo que forma el vector que representa el número complejo con el eje real del plano complejo. Entonces, esta es la representación polar del número complejo a, como módulo, un angulito, y el argumento. Repito, el módulo es la longitud del vector, el argumento es el ángulo que forma ese vector con el eje horizontal, con el eje de los números reales. Hay otro tipo de representaciones, por ejemplo, como la representación exponencial, que nosotros vamos a utilizar mínimamente, y es que un número complejo a es su módulo por e elevado a j argumento. Repito, la van a ver cuando lleguemos al tema 6, pero, bueno, trabajar con ella, la verdad es que no vamos a trabajar mucho. Lógicamente, se puede cambiar de una representación a otra. Es decir, si conocemos un número complejo por su representación binómica, yo puedo cambiar a su representación polar y viceversa. Es decir, si yo tengo un número complejo en su representación binómica, es decir, sé cuánto vale su parte real y sé cuánto vale su parte imaginaria, pues está claro que aplicando Pitágoras puedo saber cuál es su módulo. Y el módulo, pues será la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Repito, sin más que aplicar Pitágoras a este triángulo rectángulo de aquí. O sea que, si tengo el número complejo en representación binómica, ya de esa forma tan fácil, ya tengo el módulo de ese número complejo. ¿Qué me faltaría para tener la representación polar de ese número complejo? Pues me faltaría el argumento. Entonces, aplicando trigonometría básica, yo tengo que el argumento de ese número complejo, este angulito de aquí, el que forma con el eje real, es el arcotangente de la parte imaginaria del número complejo partido por la parte real del número complejo. ¿Vale? Es decir, caneta opuesto partido por caneta yacente. ¿Vale? O sea que si tengo un número complejo en representación binómica y me interesa tenerlo en representación polar, pues lo que hago es calculo su módulo y calculo su argumento de esta manera. Y ya lo tengo. A la inversa, si a mí me dan un número complejo en representación polar, es decir, me dicen cuál es su módulo y cuál es su argumento, ¿cómo hallo la parte real y la parte imaginaria de este número complejo? Es decir, ¿cómo hallo su representación binómica? Pues muy fácil. La representación, perdón, la parte real del número complejo será la proyección en el eje horizontal de ese número complejo, es decir, su módulo por el coseno de este ángulo. ¿Y cuál será la parte imaginaria? Pues igual de fácil, será su módulo por el seno de este ángulo, que será la proyección en el eje vertical. O sea que puede intercambiar de una a otra, de una representación polar a una representación binómica y viceversa, de esta forma tan sencilla. De hecho, cualquier calculadora, las más sencillas, las casiones más sencillas, cualquier calculadora, pues tienen ahí, encima del más y el menos, tienen un cambio de polares a rectangulares que sirve para cambiar un número complejo de forma polar a forma binómica y de forma binómica a forma polar. O sea que es muy fácil hacer el cambio. Vale, como ya les había comentado en una transparencia anterior, a un número real puro es aquel que no tiene parte imaginaria, es decir, solo tiene parte real y un número imaginario puro es el que no tiene parte real y solo tiene parte imaginaria. ¿Ven? Aquí la J no existe, es decir, no hay nada que ha afectado por J y aquí todo el número que está afectado por J no existe la parte real de ese número común. Nosotros, nos va a resultar muy interesante a nosotros el operar con números complejos porque tendremos que plantear ecuaciones en números complejos y tendremos que resolverlas con lo cual tendremos que operar con números complejos. Entonces, por eso es básico el operar con soltura en números complejos. Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos dos números complejos en sus dos representaciones. Aquí tenemos el número complejo A, esta es su representación binómica, parte real más J, parte imaginaria, y este módulo argumento, su representación polar. Lo mismo para el número complejo B. B con rellita debajo, número complejo, su representación binómica, parte real más J, parte imaginaria, su representación polar, módulo argumento. ¿Cómo se suman números complejos? Muy sencillo, dos números complejos siempre se suman en su forma binómica. Para sumar dos números complejos hacen falta que estén en forma binómica. Es decir, que si yo tengo que hallar el vector C, el número complejo C, que es la suma del número complejo A más el número complejo B, lo que hago es, pues aquí expreso en forma binómica el número complejo A, aquí expreso en forma binómica el número complejo B, y al final llego a la conclusión de que el número complejo C suma de estos dos números complejos es un número complejo también que tiene como parte real la suma de las partes reales y como parte imaginaria la suma de las partes imaginarias. O sea, que si tengo que sumar dos números complejos, sumo por un lado las partes reales y esa será la parte real del número complejo suma y sumo las partes imaginarias por el otro lado y esa será la parte imaginaria del número complejo suma. ¿De acuerdo? Así de sencillo se suman números complejos. Es decir, la única precaución que hace falta es garantizar que los dos están en forma binómica. ¿Cómo se hace la suma gráficamente? Nosotros vamos a representar los circuitos o los vectores de los circuitos o los números complejos de los circuitos, mejor dicho, los representaremos en un diagrama que llamaremos diagrama vectorial y es muy conveniente el manejar con cierta soltura esto de la suma gráfica de números complejos. Pues vamos a ver cómo se hace. Hay dos métodos. Uno que es utilizando la regla del paralelogramo que todos lo saben de física de sumar vectores y otro que es más rápido que es la regla del triángulo. ¿Cuál es la regla del paralelogramo? Pues muy fácil. Nosotros tenemos el número complejo A representado por su vector. Tenemos el número complejo B representado por su vector. ¿Cómo sumo gráficamente el número complejo A con el número complejo B? Pues a partir de aquí trazo una paralela A a partir de aquí trazo una paralela B y donde se juntan tengo el vector suma. Paralela A paralela B aquí donde se juntan trazo el vector y ese es el vector suma de A más B. Así de sencillo se suma gráficamente la regla del paralelogramo y repito lo que ustedes están acostumbrados cuando sumaban vectores en física. Nosotros en general utilizaremos la otra representación el otro método de suma que es el método del triángulo que es muy sencillo y además es mucho más claro gráficamente es decir se emborronan menos los dibujos y mucho más rápido que el método del paralelogramo que es el método del triángulo. ¿Cuál es el método del triángulo? Bueno, pues si tengo que sumar el número complejo A y el número complejo B lo que hago es dibujo el número complejo A justo donde acaba el número complejo A justo aquí donde acaba el número complejo A dibujo el número complejo B ya está y ahora el número complejo suma es el vector resultante de unir el origen de A con el extremo de B el origen de A con el extremo de B es decir este de aquí de esta manera ven que los dos vectores son iguales o sea los dos números complejos este y este son iguales con lo cual me he evitado el tener que lanzar paralelas y gráficamente pues hombre hay menos líneas y queda mucho más clara esta representación que esta de aquí insisto nosotros en general cuando lo sumemos gráficamente números complejos lo sumaremos de esta manera usando la regla del triángulo pero bueno las dos son válidas vale ¿cómo se multiplican números complejos? pues al contrario de que la suma que nosotros necesitamos que los números complejos estuvieran en representación binómica para multiplicar números complejos necesitamos que estén en representación polar entonces yo tengo aquí el número complejo A el número complejo B en su representación polar ambos módulo argumento módulo argumento y entonces el número complejo producto de estos dos números complejos tiene como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos repito como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos así de fácil se suman números complejos en forma polar se pueden sumar en forma binómica también empleando la expresión del producto de dos binomios pero resulta mucho más mucho más bueno no más complicado más tedioso y más largo entonces esta es la forma más rápida de sumar números complejos en forma polar de sumar no perdón de multiplicar números complejos en forma polar bien en cuanto al cociente de dos números complejos o sea yo tengo que dividir el número complejo A por el número complejo B entonces también voy a usar la representación polar de los números complejos es decir para dividir números complejos voy a hacerlo en forma polar entonces el cociente de dos números complejos es un número complejo que tiene como módulo el cociente de los módulos y como argumento la resta de los argumentos ¿vale? repito como módulo el cociente de los módulos y como argumento la resta de los argumentos si en algún momento tengo que hallar la raíz de un número complejo tengo que hallar la raíz enésima de un número complejo pues bueno la raíz enésima de un número complejo es un número complejo que tiene como módulo como módulo la raíz enésima del módulo y como argumento el argumento del número complejo partido por n y estas son las operaciones básicas con números complejos otras que también vamos a utilizar pues el inverso de un número complejo el inverso de un número complejo si dividimos estos dos números complejos uno que será un número complejo de módulo uno argumento cero es decir el número real uno es un número que no tiene parte imaginaria por lo tanto tendrá un módulo uno y argumento cero partido por el vector o el número complejo a pues su resultado es uno partido por a el módulo del cociente es el cociente de los módulos y el argumento es la resta de los argumentos es decir cero menos fi sub a menos fi sub a es decir que el opuesto de un número complejo el opuesto de un número complejo tiene como módulo el opuesto del módulo perdón el inverso del módulo el inverso de un número complejo tiene como módulo el inverso del módulo y como argumento, el argumento del número complejo cambiado de signo. El opuesto es cambiarle de signo es cambiarle de signo. Entonces, si tenemos un número complejo y le quiero cambiar de signo, si tenemos un número complejo y le quiero cambiar de signo, el resultado es el número complejo que tiene el mismo módulo que el original, pero el argumento se le suma o se le restan 180 grados ¿vale? Ese es el número complejo opuesto. Y el conjugado, algo que se emplea mucho en números complejos, es cambiar de signo a la parte imaginaria, si está en representación binómica o bien al argumento si está en representación polar. Me explico. Si el número complejo conjugado del número complejo A y el conjugado se representa con un asterisco aquí al lado o sea, que el complejo conjugado del número complejo A es un número complejo que tiene como parte real la misma y como parte imaginaria la misma pero cambiada de signo y si está en representación polar, tiene como módulo el mismo módulo pero el argumento cambiado de signo ¿vale? O sea, que para hallar el el conjugado de un número complejo simplemente hay que cambiarle o bien el signo a la parte imaginaria o bien el signo al argumento Unas propiedades que nos van a ser muy útiles que tienen los números complejos es estas que se exponen en esta transparencia Dos números complejos se dice que son iguales si son iguales sus partes reales y sus partes imaginarias en el caso de que estén en representación binómica o bien si son iguales sus módulos y además también son iguales sus argumentos y esto se tiene que cumplir por separado repito, dos números complejos son iguales si son iguales por un lado sus partes reales y por otro lado sus partes imaginarias o bien si son iguales sus módulos y por otro lado sus argumentos y otra propiedad que nos va a ser muy útil para deducir alguna cosa más adelante es esta que viene aquí abajo el producto de un número complejo por su conjugado que es lo que viene aquí el producto de un número complejo A por su conjugado da como resultado el módulo del número complejo al cuadrado o sea es un número real puro es un número real puro el argumento es cero y tiene como módulo el módulo del número elevado al cuadrado y esto pasa con todos los números complejos es decir, el producto de un número complejo por su conjugado es el módulo al cuadrado y es un número que es real puro y aquí acaba el tema repito, busquen algún ejercicio en internet y cojan un poco de práctica de cómo se suman restan, multiplican y dividen números complejos con la calculadora y eso les va a hacer que no tengan ninguna dificultad cuando lleguen los problemas de régimen estacional y sin su ideal en Moodle, en el tema 6 en el bloquecito del tema 6 además hay instrucciones puestas por mi compañero, el profesor Moore de cómo se utiliza la calculadora para resolver sistemas y hay un manual de la calculadora más habitual que ustedes tienen la Casio o sea, que utilicen esos recursos que vienen ahí para afianzar un poco más el tema de los números complejos y